Aquí, en The House, Candela, señores. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y usted por qué trae lentes? ¿Dónde andaba de desvelado? Hoy traje lentes porque andaba de desvelado. Como el Bobby Pulido, desvelado. Me fui al domingo de grupero. ¿Qué van a bailar el día de hoy, chamacos? Hoy traemos pop, traemos rap. ¡Ah, rap! ¡Órale! Traemos rap, traemos rap, traemos rap. A ver, ha hecho algo de rap con Candela. A ver, eso. ¡Ea, ea, ea! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡As, as, baby! ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal, papá? ¡Eso! ¡Son de nuestros tiempos, Arches! ¡Son de nuestros tiempos! ¡De tus tiempos! ¡Pues entra el chavo! ¡No, que tú, mi niño! ¡Claro que no! ¡Yo tengo 33! ¡Ay, pues ojalá lleguen a esa leedan que representan! ¡Eh, bueno, pues los vamos a dejar para que hagan despliegue de todo su talento. ¡Señores, Candela, aquí en las redes! ¡Venga! ¡Bien listas! ¡Y el grito! ¡Susy Q! ¡Susy Q! ¡Abre! Señora, vamos a empezar ahí en casa. ¡Pura Candela, inicio de semana! ¡Un saludo a los del Pichillín! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Susy Q! ¡Abre! ¡A los lados! ¡Sencillo! ¡Muy básico! ¡Abre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cubano! ¡Ey! ¡Abre! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Bien! ¡Ya quedó allá en casa! ¡Básico de salta! ¡Frente y atrás! ¡Básico! ¡Cuatro más! ¡Bien listo, chicas! ¡Dos! ¡Ya quedó el primero! ¡Abre! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bien! ¡Cubano! ¡Abre! ¡Cantil! ¡Cuatro más! ¡Con palmada! ¡Arriba! ¡Cantil! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mis the world wide to infinity! ¡You know the roof on fire! ¡We gonna boogie oogie oogie jiggle wiggle and dance! ¡Like the roof on fire! ¡We gonna drink drinks and take shots until we fall out! ¡Like the roof on fire! ¡Now baby get ride! Now baby get my booty naked take off all your clothes and light the roof on fire! ¡Te lo tomo! ¡Me va be be! ¿De acerca de Cantela? 3, 8, y por 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, arriba, más, muy sencillo, 8, abajo, 10, cadera, encanto, 5, 7, 8, otra vez, ya quedó. Primero, ahí en casa, sentí, arriba, brazos, abajo, y el grito, pit bolsé, pit bolsé, arriba, arriba, ahí, bien, amado imprevisible, listo, ya sé, vámonos con el merengue, llegó papá, cuatro más, diez gritos, uno, dos, cuatro, cinco, seis, ya acabó, seis, a, vuelta, cambio, muy sencillo, ya en casa, ponle candela a la semana, ahora, ya que lo hacemos, ahí en casa, seis, de los dos, cuatro, vuelta, pie, chacé, y el grito, cuatro, cinco, seis, ya quedas, arriba, aumentamos, uno más, dos, arriba, ya quedó el primero en casa, señora, ahora, uno, dos, tres, vuelta, cambios, vuelta, última vez, igual, hey, vuelta, cambios, me da miedo, cada vez que hace así la parte, se va a tronar, este, no, no, es de plástico, este chamaco, es de liga, no, no, es de plástico, es de liga, no, no, es de plástico, ¿sabes que parecen esos muñequitos del G.I.O., ¿se acuerdan? Que tenía la liga en medio, así, que la hacían así, yo no sé, pero su vieja de estar feliz, o sea, un saludo, bueno, muchas gracias, chicos, por acompañarnos como siempre, gracias, gracias, muchas gracias, gracias, vamos a ver otro lado del estudio.